Tras lo vivido en periodo de pandemia, Algarrobo se da espacio para celebrar la festividad de Isochera con una fiesta costumbrista familiar. Una parrilla de artistas que sorprende y que busca hacer pasar un bonito momento a residentes y turistas. Queremos invitarlos a todos a esta fiesta, la fiesta costumbrista que está en el contexto de la familia. Hemos trabajado, o los equipos municipales han trabajado ya hace bastantes meses para poder dar esta oportunidad de celebrar las fiestas patrias en Algarrobo, en familia. Es una fiesta linda que cubre todos los grupos etarios y además da la posibilidad de trabajar a las personas, casi 200 personas trabajando en el lugar. Emprendedores, personas que estaban cesantes, universitarios, en fin, mucha gente. Gastronomía típica, juegos y momentos para bailar es parte de lo que se viene para ese gran momento. Esta actividad empieza a las 12 del día, hasta las 24, hasta las 0000, digamos. Es una fiesta familiar. La primera noche, el 16, esta noche bruja, a partir de las 20.30, aproximadamente. La segunda noche tenemos a Tommy Ray, tenemos un grupo de charros, de Juan Ger, de Loncomía. Tenemos para los niños también el día 18, tenemos perros Chocolo para los niños, Luis Jara. Tenemos varios y faltan más. Está Daniel Muñoz y los Marucos también. No, tenemos una parrilla atractiva. Un panorama imperdible para pasarlo en familia, como también la celebración número 212 de nuestra patria.